Estamos nosotros haciendo este tipo de operativos en coordinación con sedes. Hoy en la mañana a las 11 se ha hecho un operativo en el mercado Cantuta, en la calle Tacna, donde se ha podido secuestrar algunos medicamentos. En este trabajo han puesto resistencia cuatro personas de sexo femenino, las mismas han sido arrestadas y trasladadas a estas dependencias y hemos puesto ya en conocimiento del Ministerio Público quien habría emitido los mandamientos de aprehensión contra tres de ellas y una ha sido liberada. Así es, hemos sido agredidas por comerciantes del mercado Cantuta, que esas personas estaban comercializando medicamentos. Bueno, en realidad el momento que estuvimos haciendo las inspecciones correspondientes para el decomiso, fuimos agredidas por estas personas, no solamente mi persona, el personal de la FECC nos sacaron en realidad de empujones. Se está haciendo el control en todo el sector, señora, no es con usted nomás el problema. No es solamente con usted armado.